Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. Ay, Ori, ¿estás seguro de esto? Sí, estoy seguro, vamos allá. Ay, muy bien. Bueno, vamos, ¿apresúrate? Sí, claro. A ver, Ori. Bueno, oh. Ay, entonces, ¿para dónde es? Es para acá, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que pesar esta montaña. Ay, pero va a estar difícil. Sí, lo sé, pero se supone que ahí hay un tesoro después de la montaña. Así que vamos a tratar de encontrarlo, ¿eh? A ver, bueno, pues, Ori. Voy a hacerte caso, voy a... creo en ti. Pero espero que no nos salga mal nada. No, no te preocupes, que podría salir mal. Bueno, a ver. Vamos a cruzar la montaña, Ori. Oye, esto está... está muy alto. Bueno, al menos no está lloviendo. Oh, esto te... ¿Cómo lo vamos a cruzar, Ori? Eh, no lo sé, no lo había pensado. Oh, esto tenemos que ver la forma de cruzar. Eh, sí, claro, vamos. Bueno, oh. Oh. Ay, oh, Ori. Con cuidado. No nos vayamos a ahogar. Sí, sí, está perfecto. Ya voy, ya voy, ya voy un poco más lento. Oye, apresúrate, Ori. Sí. Bueno, allá vamos. Ay, Ori. Ya pudimos cruzar, pero sí nos costó. Sí, sí, ya vamos cerca. Ay, muy bien. Entonces, sí es para acá, ¿verdad? Oh. Oh, ahí está la luz. A ver, ¿acá se supone que está el tesoro? Sí, se supone que ahí debe de estar. Oh, muy bien. Oh. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Dice. Niños, ¿qué es lo que hacen en este lugar a esta hora? Deberían estar dormidos y ahora ya no podrán regresar a sus casas. Primero tendrán que construir una base para defenderse y después usar mis armas para exterminar a los monstruos que están atacándonos. ¡Oh! Bueno, vamos a construir una base. Uy, esto está... Esto está enorme. Uy, uy. Bueno, entonces vamos a agarrar todo lo de aquí y vamos rápido. Bueno, ya recogí todas las cositas y es momento de que busquemos en dónde construir nuestra base, Ori. Apresúrate, por favor. A ver, vamos, apresúrate. Corre, 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 por favor, Ori. Vámonos, vamos rápidamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ya está. Va a estar perfecto para construir nuestra base. Vamos a brincar aquí. Oh, está muy oscuro. Ya, ya veo otra vez. Au. Ay, ay, ay. Apresúrate, Ori. Listo, ya llegamos de aquí. Aquí vamos a hacer la base. Y aquí está perfecto. Muy bien. Bueno, Ori, espérate ahí. Y deja empiezo a construir. Sí, claro. Bueno, pero antes de construir necesito colocar luz. Mucha, mucha luz. Para que no me esté estorbando y para poder ver bien. Así, así, así. Oh, sí. Yo creo que con esto de luz está perfecto. Muy bien. Vamos a quitar todo esto rapidísimo, Ori. Tengo que hacer un pisito. Para que no nos pase nada. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, voy a empezar a construir por aquí. Ay, oye, ese hongo no me deja construir. Perfecto. Ahí está. Ahí está esto. Necesito ver hasta dónde va a ser, de qué tamaño va a ser la construcción. A ver, Ori. ¿Va a estar así chiquita esta parte? Y voy a hacer un segundo piso más grande. Pero necesitamos apresurarnos. A ver, vamos. Apresúrate, apresúrate, por favor. A ver, Ori. Oh, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. No podemos darnos el lujo de perder. Tenemos que ganar esto rapidísimo, así. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ahí está perfecto. Ahora voy a construir un pisito. Oh. Oh. Muy bien. Muy bien. Eh, esto está quedando perfecto. Y ahora lo siguiente que voy a construir es aquí. Voy a colocar unas escaleritas. Las escaleritas van a comenzar aquí. Así. No, creo que no eran aquí. Bueno, a ver, voy a quitar esto rapidísimo. Necesito colocar luz. Luz rapidísimo aquí este, porque aquí van a ir las escaleritas. ¡Perfecto! A ver, Ori. Vamos a apresurarnos. Necesito, necesito colocar aquí unas escaleritas. Escaleritas de estas por ahora. Para subir y construir aquí arriba. Muy bien. Muy bien. Esto está quedando genial. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Apresurémonos! A ver, Ori. Ahorita te voy a dejar pasar, ¿eh? Sí, no te preocupes. Oh, muy bien. Bueno, bueno, a ver. Vamos a dejarte pasar ya. Uy, esto está estorbando. Aquí fue el peor lugar para hacer esto. Bueno, que no tanto, porque aquí está esto. No, pero sí los necesito quitar. Porque así estorba. Muy bien. Ahora lo siguiente es que voy a quitar este bloque. Y voy a agarrar la puerta. Muy bien. Coloco este. Y después coloco este. Ahora sí. Ori, ven. Métete. Sí, ya voy. Métete, apresúrate. Y quédate aquí. Sí, está perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces lo siguiente que voy a hacer ahora es... Es esto así. Y... Colocar más bloques aquí. Ajá. Perfecto. Esta base va a quedar súper genial. Para protegernos de los ataques. Entonces, este va a ser el pisito. Sí. Y si es aquí el pisito. Ay, ¿qué hice? No, 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 no. Es aquí. Luego, quito este, quito este. Y tengo que bajar las escaleritas. Estas van a quedar aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Le voy a apresurarme. Ahí está. Ay, no, no pude subir. Así no van. Muy bien. A ver. Ahí está. Ay, esto tampoco puedo subir. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí ya puedo subir, Ori. Y lo siguiente que voy a hacer es construir rápidamente aquí otro. Otro cuartito. Pero este cuartito solo va a quedar aquí. Necesito apresurarme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así. Este está perfecto. Vamos, 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 vamos. Necesito apresurarme. Y aquí solo voy a colocar reja. Voy a colocar reja. De esta forma. Ahora voy a colocar reja aquí también. Así. Oye, esta cosa va a quedar súper genial. Aunque estos bloques yo creo que los voy a quitar y voy a colocar solo rejas. Para poder atacar de aquí. Y esto va a quedar mejor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a apresurarnos. Necesito quitar todos estos bloques. Así. Y de aquí arriba yo voy a poder venir a ver y atacar. Ajá. Muy bien. Ahí está. Ahí está esto. Oye, esto está muy difícil. Esto estar construyendo así está complicado. Perfecto. Yo de aquí puedo atacar. Puedo ver a los enemigos y todo eso. Y ellos a mí no me pueden hacer nada. A ver, bueno, lo siguiente que necesito es agarrar esto. Y necesito hacer un cuartito aquí abajo. Mi cuartito secreto va a quedar aquí. Así. Así. Y la cuartita va a quedar aquí. Esta cuartita a mí me sirve para refugiarme por si quieren entrar. Los apestosos estos. Pero ya, ya está construido esto. Ya está. Ay. Ay, no, no, no puedo subir. Puedo subir. Bueno. ¿Qué más me está faltando? Algo me está faltando. Yo lo sé. ¿Qué más me está faltando? Ah, creo que ahí es todo. Bueno, más luz. Más luz. Aquí adentro otra luz. Aquí adentro ya tiene luz. Aquí afuera está luz. Así. En donde sea. Contale que esté bien iluminado todo. Yo creo que es tiempo de que comience esto. A ver. Voy a quedarme aquí. A ver qué pasa, Ori. Ay, se está escuchando algo raro acá afuera. ¿Qué será? ¿Qué se escucha? Hoy necesito quitar todo esto rapidísimo. Colocar mis armas aquí. A ver. Voy a quitar las herramientas. Voy a quitar esto. Y ya tengo todas mis armitas aquí. Así que estoy listo para atacar. Oh. ¿Qué es eso? No, 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 no. Es momento de empezar a atacar. Es momento de comenzar el ataque. ¿Qué es esto? Yo solo veo un montón de lados. Topes tosos. Pueden ser aquí. ¿Qué es esto? No, 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 no. Váyanse. Váyanse. Ay, este también está ahí atorado. No, 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 no. Necesito pasear. A ver, vengan. Vengan al agua. Oh, si se me atreve a nadar. Yo pensé que al ser de fuego no iban a poder nadar. Ay, demonios, 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 demonios. Tengo que correr rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Ay, 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 ay. A ver. Voy a colocar esto aquí. Sí, 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 sí. Necesito manzanita. Ay, estos se están poniendo bastante difíciles. Oh. Que vienen por mí. ¿Saben qué? Me voy a meter a mi casita. Me voy a meter. Me voy a meter a mi base. Oh, ya voló un pedazo. ¡Horri! Ten cuidado. Ay, no, ay, no. No, 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 no. Váyanse de aquí apestosos. No, no, no. Váyanse. Ay, demonios, demonios, demonios. Exploté un pedazo de mi casa. Vengan, 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 vengan. Ay, 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 ay. ¿Hacia dónde? No puedo correr. No tengo hacia dónde huir. Ay, demonios. Eso es todo lo que tengo para huir. Ay, demonios. Me van a derrotar. ¡Oh! No, 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 no. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! De una flecha los destruyo. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos monstruos apestosos? ¡Wow! No lo sé, pero, pero a ver. Voy a intentar. ¡Oh! Ese está arriba. ¿Qué viene por mí? ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Ahí vienen más! Yo pensé que no había tantos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué demonios se está pasando aquí? Ahí hay otro. Ahí está. Ya lo destruí. Y este tengo que destruirlo también. Vamos a ver. ¡Ahí está! Los he destruido. Todavía quedan. Todavía quedan. ¡No, no, 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 no! ¡Wow! Todavía quedan más. Ya. Es todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han acabado? ¡Horre! ¡Sobrevivimos! ¡Lo logramos! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, muy bien! Bueno. Espero que se hayan divertido muchísimo en este videjito. Estuvo muy difícil. Recuerden dejarse un enorme y grandisísimo like. Yo con esto me despido. Hasta la próxima. Cuídense. Les mando un saludo, un abrazo y un beso. Esa flecha me va a caer encima. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ay! Ahora si no. ¡Ay! ¡Au! ¡Adiós! Adiós A A A A